No me digan cómo yo debo vivir mi vida Y luego me tiran solamente por envidia La plata, la plata Ahora me sobra, ahora me sobra La gata, la gata Ahora me sobra, ahora me sobra Si te fastidia, pues mala mierda Fue mo la calle como catapira La barra encendida, la mantengo arriba Como suscribir a con una pepa china Tu jefa me tira por el DM Ta loca pa montarse en el BM Prendemos patas hasta las 5 AM Luego me lo chupa como MN Bajale el tono, te dejo un ojo como Quasimoro Tú Dios lo ignoro No soy un rey, yo no tengo un trono Pero en la calle yo siempre corono, capiche No te vendo sueño, te vendo una sani Vestido de armani, me llevo a tu mami Cuando yo le beso el cuello Produce más agua que la de San Yo soy así por cosas que yo viví Solamente Dios me puede jugar a mí Tantos tragos amargos y penas Que solo lo sabe una botella de Bacardi Me gustan las E-Bas como Cardi B Con el culo gordo como Manatee No me digas cómo yo viví Si no es pa' dinero, nigga, don't jala a mí, bitch No me digan cómo yo debo vivir mi vida Y luego me tiran solamente por envidia La plata la plata Ahora me sobra, ahora me sobra La gata la gata Ahora me sobra, ahora me sobra No me digan cómo yo debo vivir mi vida Y luego me tiran solamente por envidia La plata la plata Ahora me sobra, ahora me sobra La gata la gata Ahora me sobra, ahora me sobra La calle está llena de falsos profetas Por eso yo solo curo en mi clopeta Oca se abre expresa Pa' estos retiles yo soy su cometa Ganso maleta que llegó el mar Y la hierba se corre, parece un estadio Y madres que lloran con su rosario Pa' que sus hijos no sean cariosos Bienvenido a mi vecindario Las víctimas buscan a su victimario Ponen números en su cara como un calendario Celebran contigo su aniversario Hay muchas y muchos Que me tiran pero yo no lo escucho A nadie le temo Porque yo ando con tres cartuchos Son cuatro ceros Lo que va a luz a mi lapicero Súmale dos si me quieres firmar Si no es en dólares pues mámame un huevo Son cuatro ceros Lo que va a luz a mi lapicero Súmale dos si me quieres firmar Si no es en dólares pues mámame un huevo No me digan como yo debo vivir mi vida Y luego me tiran solo por envidia La plata, la plata La gata, la gata No me digan como yo debo vivir mi vida Y luego me tiran solamente por envidia La plata, la plata Ahora me sobra, ahora me sobra La gata, la gata Ahora me sobra, ahora me sobra No me digan como yo debo vivir mi vida Y luego me tiran solamente por envidia Ah, la plata, la plata Ahora me sobra, ahora me sobra La gata, la gata Ahora me sobra, ahora me sobra Capichi Ah, por favor Y que sea el huevo izquierdo Porque el derecho ya me lo tienen hinchado Mamones El Gino, baby Ya